Ya para qué, ya para qué. Ya estamos acá. No ha pasado nada, está todo en orden. No hemos venido corriendo de comer nada. Edgardo, realmente la guajal ha venido aquí a poner de vuelta y media todo el sete bien por casa, porque qué bien se come en la selva. Si no quieres comer mal, anda la guajal. No sabes lo rico que es. Hemos probado el arroz verde, el chaufita, las bolitas estas de plátano, el tacacho. Qué bestia, qué bestia. Pero yo, ¿sabes qué? Ganadora la salsita. La salsita. Y ese ajicito también que estaba ahí en el medio, lo máximo. Bueno, ahora sí. Pasando de hablar de estas maravillas de nuestra selva, que definitivamente son ricos y sanos, Ahora vamos a seguir hablando con nuestra invitada especial acerca de la comida chatarra, de la adicción que genera la comida chatarra. Y para eso ha venido nuestra amiga invitada y queridísima. Y tan riquisísima. Está bien guapa, ella viene guapa. No, no, sí es chatarra. Sí es chatarra, un poquito chaturri. Pero la guapísima Sandreta Salagure. Gracias, Salagure. ¿Cómo estás? Qué amables, porque después que han comido buenazo, vengo hoy a hablar de lo que no se puede, ¿no? Qué antipática. Gracias por la presentación. Me sigo con amor. No, pero al contar, tú vienes a leccionarnos, ¿no? Más bien. A ilustrar. Gracias. Yo vengo a explicarles lo que pasa cuando nos descuidamos. Claro. Para evitar llegar a ese momento. O sea, tú puedes comer buenazo. Por ejemplo, hemos visto que había carne, había yuca, había arrocito, habían colores. ¿Te diste cuenta que toda la alimentación, todos los platos tenían color? La cocona tiene color. O sea, todo era lleno de colores. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos esos colores en la comida. O sea, está bien eso, entonces. Es buenísimo, porque son colores naturales, son pigmentos naturales. ¿Qué pasa con la comida chatarra, que te da la ilusión de alegría, de mentira? Entonces, podemos ver la mesa. ¿Qué es lo que más le llama la atención a los niños? Parece fiestita infantil, lo que has traído acá. Parece, ¿no? Cumpleañitos. Están las gomitas, las galletitas, los marshmallows. Contra los que tampoco hay que ponernos, este... ¿Satanizarlos? Satanizarlos, ¿no? No hay que satanizarlos. O sea, digamos, no está mal tampoco, pero digamos, en cómodas cuotas, ¿no? O sea, una dosis generosa y se acabó. Así es. El problema es la adicción a la comida chatarra. Así es. ¿Qué es lo que venimos a hablar? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahí vemos marshmallows y gomitas. Los marshmallows y las gomitas son pura goma. Es una goma... Puede ser goma guar, puede ser goma santán, puede ser almidón. Es azúcar con una pasta que el cuerpo no puede procesar bien. ¿En serio? Es un gel, es un gel sólido. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate una tubería que se llena de gel denso. ¿Cómo se supone que fluye si está taponeado? Claro. Eso pasa cuando tienes un exceso. ¡Guau! Con todo, cualquier gomita y cualquier marshmallow. Claro, porque podemos llevar la comparación para la gente que dirá, pero ¿y el gel de la linaza? Ok, pensemos cómo es el gel del emoliente. Es un gel fluido. La chía es un gel fluido, es un gel que pasa y más bien limpia el intestino. Eso es un corchito de gel. ¡Ah, sí! Claro, pobres niños. Es un tapón de gel. Exactamente, tal cual. Te haces el tapón. Más azúcar, más colorantes artificiales. ¡Guau! Es una bombita. Entonces, te puedes comer una bolsa porque sabe rico, de repente porque fue un cumpleaños. El problema es cuando hay una adicción. Cuando al niño le gusta porque tiene colores y además tiene personajes divertidos. Ya hay leyes en otros lugares que están prohibiendo que la publicidad para los niños vaya acompañada de personajes de televisión. Por ejemplo, acá hay una marca que ha sacado gomitas de... O sea, por ejemplo, Oscar López Arias no puede salir promocionando una marca. No, pues es galletas, imagínate. Todo el mundo va a decir, ¡ah, yo quiero las galletas! No, ya no se puede. Acá todavía se puede, pero en otros países ya no puede. ¿Por qué? Porque estás engañando al niño a comerse las gomitas de los Angry Birds cuando de Angry Birds no tiene nada. Es puro colorante con azúcar y... Pero a ver, para entender esto de los personajes, ¿es que el producto tenga el personaje o la forma del personaje o el empaque del personaje o que un personaje, en este caso un personaje, un ser humano que sea, un personaje promocione este tipo de alimentos? ¿O es todo? Eso en el mundo se está prohibiendo. O sea, si viene la señora de la galleta Yuyito y me dice Oscar, promociona mi... No puedo, no debo. Se supone que más que nada son dibujitos animados. Por ejemplo, las gomitas de Barney. Imagínate, porque cualquier niño que ve Barney dice, ¡ah! Si yo me como esa gomita, tengo un nexo con ese personaje. Hay gomitas de princesas. Entonces, ¿quién quiere esa princesa la que come gomitas de princesas? Y con la forma de la princesa, de cenicienta, de blancañez. Explícale, pues, si te metes una cantidad grosera de gomitas princesas, no vas a ser princesa. No, más bien vas a tener serios problemas, pero eso el niño no lo capta, sobre todo porque el padre se lo da. Todo lo que tú recibes de tus papás, sobre todo en la infancia, es lo máximo. Algo que te pede, pues, ¿no? Es verdad. Claro. En la adolescencia ahí empiezas a dudar. Es decir, esto no está tan bien, pero de niño recibes nomás. Oye, esas galletas, las que estamos viendo en imagen, no voy a decir el nombre, pero sí he leído cada cosa de... Es una marca de galletas, bueno, es una galleta extranjera, además, y que la promocionan con la lechecita y todo eso. Y he leído cosas, yo no sé, de repente tú estás más enterada, más informada, ¿no? Que son altamente nocivas, en verdad, ¿no? O sea, digamos, con mucha grasa, sí. ¿Cuántas veces has comido una galleta malograda? Nunca. Nunca. No, nunca. Justamente, lo que se hace con estos productos es ponerle tantos preservantes, tanta azúcar, tantos químicos para que nunca se malogre. El tiempo de vida en un almacén, ya sea en la selva, en el calor de tumbes o en el frío de la sierra, seis meses, ocho meses, un año. Cada cuanto tú miras, ¿sabes? La fecha de vencimiento de las galletas. Jamás. Porque no vencen. Porque asumes que estás... Ah, no vencen. A ver, come el sillón. Ah, no porque circulen cada cierto tiempo, sino porque no vencen. O sea, tienen un periodo de vencimiento de un año, año y medio, y esto. Ya, pero, y estas galletas que no tienen relleno ni colores, sino estas que son más, este, tipo soda. Ya, eso es distinto. Que tienen todas las marcas y que tienen todas las, este... Eso no es tan nocivo. Definitivamente, ahí estás utilizando harina, estás utilizando sal. Hay unos ligeros conservantes, hay saborizantes, pero es más simple. Por ejemplo, hay algunos nidos que ya prohíben, algunos centros de infancia que ya prohíben que las mamás manden galletas rellenas. ¿Por qué? Miren, les voy a enseñar. Esta, este relleno... Espérate. Está bien pegada. Este relleno es grasa de mentira. Esto es lo que se llama grasa trans. Y eso es lo primero que te comes, ¿sabes? Porque lo abres y comienzas a la mer. Así es. Y después ya te comes la galleta. Esta cosa acá es una mezcla de grasa, de mentira, con azúcar y color. Nada más. Entonces, ¿eso qué pasa? Que el cuerpo necesita, nuestro cuerpo necesita grasa. Absolutamente todas nuestras... Cualquier célula que esté viva, o sea, todas las células del cuerpo, a menos que sea un moretón, va a comer. Nuestras células tienen una membrana. Es como las uvas. Imaginemos un racimo de uvas, toda uva tiene una cascarita, ¿no es cierto? En nuestro caso sería la membrana de la célula. Esa membrana necesita grasa. ¿Por qué? Porque adentro de la célula hay agua, hay líquido. Ahí se baña nuestra genética, ahí está el núcleo, el ribosoma, la mitocondria, todo lo que aprendemos en el Colegio de Biología. Y afuera hay otra célula. Entonces tú no puedes tener una gelatina de información. Tenemos burbujitas. Para que pueda tener esa formación de burbujitas, necesitamos la membrana celular, que tiene dos tipos de capa. Tiene una capa que atrae al agua y otra que repele al agua. La capa que repele al agua, para que no se chorreen los líquidos, se hace con grasa. ¿Qué pasa cuando esta grasa entra al cuerpo? El cuerpo la lleva a la célula y la célula dice, esto no me sirve. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sirve. Y se va acumulando en los órganos, y se va acumulando, y se va acumulando, y es lo que finalmente genera todas las enfermedades. No solo creces porque acumulas grasa, sino que tu cerebro comienza a tener problemas. ¿Por qué? Porque tus nervios, que necesitan la grasa sana de la sardina, la grasa sana del huevo, la grasa sana de la carne, termina consumiendo colorante con grasa parcialmente hidrogenada, grasa trans. Ahora, ya hemos definitivamente desmembrado a estas galletas con relleno, y ya creo que nos quedó claro que galletas con... ¡Mira la cara de Óscar! ¡Pobre! Pero un ratito, ahí es lo que es importante decir. Si te comes un paquete de galletas, qué sé yo, cada 15, cada mes... Cada par de semanas no pasa nada. El problema es cuando es... Claro, mamá se le manda en la lonchera todos los días. Todos los días a la lonchera. Mira, a mí me pasó, yo, de verdad que a mí me gusta... Yo soy nutricionista por experiencia propia, ¿ya? Voy a llorar. No, no, voy a llorar. Te voy a contar para que sepan. Cuando yo estudiaba en la UNIFE, en la cafetería traían un café de la selva espectacular, el café de chanchamayo más rico que yo había tomado. Entonces, yo iba a la cafetería y me tomaba mi café con mis galletas rellenas de menta. Qué rico, a mí también me encantaban. Las de menta me encantaban. Cuatro de la tarde, cinco de la tarde, día de invierno, era feliz. Llegó la primavera y yo tenía los brazos el tamaño de las piernas. Pura azúcar, pura grasa, pura energía que el cuerpo no procesa. Pero escúchame, no hay que ponernos tristes, los quitas, porque además es bueno habernos enterado de esto en este momento, porque así ya no vamos a cometer el error con nuestros hijos. Claro, sobre todo por eso, ¿no? Exacto. Y si por ahí tenemos algún amigo y, oye, ¿sabes qué, hermano? No le mandes esas cosas a tu hijito en la lonchera, ¿verdad? Pero es como que, lo sabemos, solamente que la velocidad con la que vivimos a veces hace que no le prestes tanta atención y dices, por ejemplo, pero si ayer no, ayer comió bien, bueno, hoy día sí, pero un día no, un día sí, un fin de semana, qué sé yo. O la idea es empezar a dejarlo. Bueno, entonces le mando esto, pues ya como un postrecito, pero no. Siempre, siempre, siempre considerar que el exceso es lo que hace el daño. Si tú comes unas gomitas de vez en cuando, si te comes unos marshmallows en un cumpleaños, no hay problema, te puedes comer las galletas. Sandra, hablando de gomitas, tenemos una pregunta que me parece interesantísima. Patty nos escribe, dice, ¿qué pasa con las vitaminas en gomitas? Ok. Esa es la forma más fácil de darle vitaminas a los niños. Sí. Las vitaminas en gomitas. Sin embargo, está demostrado que hay distintas calidades de vitaminas. Las vitaminas naturales, por ejemplo, las vitaminas de las frutas, de las verduras, se absorben mucho más fácil por el cuerpo porque es como echarle agua a la tierra de la maceta. O sea, se lo come porque lo considera tal cual, igual, lo mismo. Está biodisponible. Cuando tú consumes unas vitaminas sintéticas, es como, no sé, es algo que el cuerpo dice, bueno, y esta conformación molecular, parece vitamina E. Bueno, vamos a poner esto que parece. Entonces, las vitaminas en gomitas pueden ser una opción, mejor a no darle nada, sin embargo, si hubiese, entre las calidades de gomitas, ponte, si tienes entre la más barata y la más cara, compra una de mejor calidad. No compres necesariamente la más barata porque si es más barata, por algo es. Claro. Finalmente estás escogiendo, lo que, claro, es que yo quiero darle una buena alimentación, pero no tengo plata, entonces es lo más baratito. Sí, pero eso quiere decir que es de una calidad menor. Entonces, de repente le estás dando vitaminas que podrían compararse con las vitaminas de consumo animal. Hablando de golosinas, mira la imagen que tenemos aquí. El otro día quedó pendiente hablar sobre los cereales. Esos cereales, sin decir marcas ni nombres ni nada, parecen casi casi una golosina. Son muy dulces, son muy ricos, son de mil colores. Y colorinchis. ¿No? Esto, por favor, cuéntanos. O sea, habíamos quedado ahí. Hay un serio problema con un ingrediente que se utiliza mucho en la industria alimentaria que es mortal. Está en todas partes y es mortal. Es el jarabe de maíz. Se dice jarabe de maíz invertido, jarabe de fructosa invertido, jarabe de glucosa invertido. Tiene todos los nombres que puedas imaginarte para persuadir que te lo comas. Sin embargo, es un azúcar que se hace del choclo. ¿Qué pasa? Que, bueno, lamentablemente la mayoría de alimentos más basura vienen de civilizaciones que ahorita tienen serios problemas de salud. Y ahí hay subsidios con el maíz. O sea, ahí estamos entrando a temas políticos, ¿no? Pero ahí vas viendo cómo todo tiene que ver con lo que finalmente comemos. Como hay subsidios de maíz, tienen tanto maíz que ya no solo hacen canchitas sino también miel de maíz. Esa miel de maíz entra en todas partes y esa miel de maíz ingresa tan rápido a las células que es una bomba para la insulina, para el páncreas y termina dando diabetes. Eso se encuentra en todo. Hoy día me comí, llegué a hacer ejercicio, tenía hambre y dije, bueno, ya antes de meterme a la ducha me voy a comer unas galletitas y había unas galletas que estaban hace tiempo. Y dije, aprovechando que voy a hablar de la comida chatarra, voy a probar estas galletitas con sabor a tocineta. ¿Me hizo acordar a los pipos? Claro. Ya, buenazo, buenazo, buenazo. Y mientras me hacía comiendo iba leyendo los ingredientes y terminé dándole dos a mi perra y dije, se acabó, yo no como más. Hasta las galletas saladas tienen azúcar de este jarabe invertido y esos cereales están llenos de ese jarabe. ¿Qué ocurre? Que la bomba de sabor es tan fuerte que te excita, te emociona. Es demasiado azúcar muy rápido. Es una... Es así, explosión. ¡Wow! De placer. Un chispazo. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Estás medio cansado, te tomas eso y es como para un adulto el placer que siente tomándose un cafecito en la oficina para el niño se come eso y estás directo para salir corriendo. ¿Cómo queda la leche? Claro. ¿Tú has visto cómo queda la leche? La leche queda un color asqueroso. Queda una mezcla entre morado y negro que son los puros colorantes. ¿Tú sabes que una vez escuché que me encantó porque nunca lo había visto así? Una señora le estaba explicando a unos niños sobre los colores en la alimentación y les decía, les decía a ustedes ¿qué pasa cuando comen beterraga? Tiñe todo, ¿no es cierto? Sí. Tú comes beterraga y vas al baño y sale el color de la beterraga. ¿Qué pasa cuando comes gomita? ¿Sale azul? ¿No? No. Entonces ese colorante se está quedando dentro de nuestros órganos. Y se quedaron las tripas pintadas. No sabemos. No sabemos. Yo no veo, yo nunca he visto salir caquecolores. No. ¿No es cierto? No hay. Entonces, ¿dónde se está quedando ese tinte? Se va al cerebro, se va a los pulmones. ¿Qué ocurre? Entonces eso significa que lo estás absorbiendo y se está quedando ahí. Desde que te lo comes ya lo vas a absorber. Desde que tú. Y estos cositos pintalenguas, todo eso funciona igual. Lo mismo. Es lo mismo. Es azúcar con colorante. Lo sabía, lo sabía. Peor todavía. Mira, Karen nos escribe qué golosinas son menos dañinas. Las menos dañinas. Idealmente, lo casero, quieres darle galletas, prepara galletas con tus hijos. No es solamente dar amor a través de un paquete, es pasar tiempo. Y esas galletas, esas masas de galletas que te dicen solamente mezcla lo contado y chorrea así. También tiene preservantes, también tiene. Entonces tampoco va. No todos los días. Idealmente no, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que viene el verano, en vez de estarte comprando tanto helado con colorante, prepara chups en tu casa. Rico. Con jugos de fruta. Tienes, claro, de fruta, pulpa de fruta. Tienes los colores de verdad. Tienes los antioxidantes Hay que invitar a alguien que nos enseñe a hacer chups. Oye, o raspadillas caseras. O raspadillas. Claro, que eso es una crema de raspadillas. Antes de irnos del bloque, desmitifiquemos los juguitos en caja. Ahí hay un juguito, ¿verdad? ¿Qué puedo decirte del jugo en caja? La verdad, la verdad. ¿Qué fruta no se pone rancia? Todas, claro. Entonces, si no se pone rancia es porque tiene 20.000 preservantes, tiene colorante, tiene azúcar. Pero hay mucha gente que dice, prefiere un juguito en caja a una gaseosa. ¿Qué será mejor? Yo también preferiría obviamente un juguito así de estos que una gaseosa. O sea, prefiere... O sea, es el menos peor. Generalmente ocurre eso. Porque nos hace pensar que es fruta. No, si es fruta, si alguna vez un melocotón. Si de plátano, es de manzana. Sí, pero también tiene mucho azúcar. Algunos traen también pedacitos de frutita. Sí. El porcentaje general de la fruta en el jugo de fruta suele ser menor el 50%. Lo demás es azúcar, es saborizante, es preservante. Mira, por último, ¿quieres eso? Que la caja te dure una semana, ¿ya? O sea, echas un tercio del néctar y le echas agua. Porque lo que estamos creando son niños obesos. Y mira, si nosotros, sin tener problemas de obesidad en la infancia, porque nuestra generación no ha habido tanto obesidad en la infancia. No, no, Hemos tenido problemas de autoestima por los niñitos de ahorita. Yo no entiendo cómo van a vivir. Les sale el primer grano y qué? ¿Se hacen daño? Bueno, qué terrible, ¿no? Y qué simple es todo, en verdad. Frutas. Fruta, de verdad. Fruta, hay tantas frutas. Un poquito de verdad. Sí, pues a veces, a veces pecamos en comprar estas cosas, pero más por una cuestión de tiempo, porque, y creo, como tú dices muy bien, Sandrita, es, está bien, de vez en cuando te atraco. O sea, el fin de semana, cada dos, tres días, un jugo de caja, lo que sea, pero todos los días, ya pues. El problema es, yo veo en los grifos, por ejemplo, con un sol 50, tus galletas con tu jugo de, tu jugo de mentira. Claro. Mira, tan fácil que sería darte, no sé, pues tu botella con agua y de repente una galleta integral. Por último, ese pobre taxista que está sentado horas, lo menos que tendrá serán ganas de ir al baño. Pobrecito, ¿no? O sea, seamos responsables en la educación alimentaria para que la población esté sana. Si vas al baño, vas a ser feliz. Sí. Sí. Es verdad. No sé, ¿verdad? Claro, claro. Claro, porque uno tiene que estar limpio, pues si tú estás limpio, tus ideas estarán limpias. Así es. Muy bien. Sandrita, como siempre, lo máximo. Muchas gracias. Y recordemos pues también nosotros finalmente preocupémonos además de por nosotros, por nuestros niños. Hay que pasar calidad de tiempo con ellos, en la medida y lo posible cantidad también, pero una forma de pasar de calidad, buena calidad de tiempo con ellos es hacer este tipo de cosas. De repente los postrecitos en casa, las tortitas, los quequitos, qué sé yo, que sabemos lo que están comiendo y además lo hacemos, digamos, compartimos un sano momento y con mucho amor. Mira, tienes pasas, tienes fresas, tienes lúcuma, mango, guana, vanachirimoya, hay tantos colores. Yo creo que empieza llevando al niño al mercado, que te ayude, que hay tantos productos, tantos, que te jala el ojo ese día, porque el cuerpo es intuitivo, el cuerpo te va a decir hoy día quiero amarillo, hoy día quiero naranja, hoy día quiero verde, porque nosotros necesitamos esa energía eléctrica de ese color. Necesitamos no solo ponernos la ropa, sino también consumir ese color. Maravilloso. Gracias Andrita, muchísimas gracias. Vamos a un cortecito. Así es, y regresamos con... ¿Cómo lograr nuestros proyectos en el 2014? ¿Cómo? ¿Qué tienes que emplear tú, amigo, amiga, de ti mismo al servicio de tus deseos, tus anhelos? ¿Cómo consigues lo que quieres conseguir? Bueno, pues, todo eso y mucho más después de este corte en Bien por Casa. Ya volvemos. Bien por Casa. Ya volvemos. Gracias.